Hola suscriptores y público en general, excelente noticia, un dispositivo el cual sabía estar esperando demasiado esta nueva actualización Redmi Note 11 recibe la primera actualización de HyperOS junto a Android 13, en este caso todavía no posee Android 14 esperemos y si se puede actualizar, en todo caso que no, pues ya saben que puedes encontrar algunas adicionales pero ya no oficiales, aclaro estos puntos, pues toda actualización la vas a encontrar en la aplicación de MiOS ya sabes que puedes descargarla, te da la opción de bajarla ahorita mismo desde Recovery o OTA como se pueden dar cuenta, OTA, Recovery, ROM Global, esto quiere decir que es para la mayoría de los dispositivos y bueno, excelente noticia, Redmi Note 11 versión global recibe HyperOS en la nueva actualización con Android 13 sin más que decir, espero te haya gustado este video, lo puedas apoyar con un like, suscribirte al igual puedes seguirme en todas mis redes sociales, ya sabes que cualquier duda puedes dejarme tu comentario si ya tienes esta actualización, házmelo saber debajo de este video y cuéntanos tu experiencia para que demás usuarios si tienen duda en actualizarla, pues se decidan a instalar o en este caso, si tiene fallas, pues ayudaría de mucho, nos vemos hasta la próxima